Vale, la cosa es, ¿vale? Que ahora mismo no sé dónde cojones tengo que ir, ¿vale? Porque tengo esto para aquí abajo, que parece el, no sé, el inputo inframundo, tío. O sea, está todo el mundo inputo de ripte. Y luego, es que esta entrada de mazmorra, a mazmorra, es que ¿para qué quiero yo ir aquí? Es mi pregunta, yo en principio tengo que ir a por mi, a por mi boss, así que es probable que tenga que bajar por aquí, ¿vale? A lo mejor es como una vuelta que tengo que hacer o algo así. Pero veo factible. Primero, ¿vale? Testear esto. Me voy a morir, no pasa nada. Volver a lo alto del castillo, claro, a ver. Esto te lo dejan porque dicen, voy a estar aquí, ¿no? Que a lo mejor luego no lo va a estar. Pero me gustaría, si acaso, ahí parece que hay tíos tochos, ¿no? Pero quiero testear a pelear contra ellos. Hostia, esto no lo había oído, esto de todo. Vas motivadísimo, ¿no? Vale, es que en realidad esos tíos están tochos, ¿eh? ¿Qué flipas? Por lo menos. Por lo menos ahí hay un tío que lo parece que está tocho, ¿qué flipas? Y la cosa es que, ¿podrías subir por aquí arriba? Ojo. Mierda. No puedo tú. Me acuerdo que por la zona derecha se podía subir. Pero no sé hasta qué punto, ¿eh? Vale, y esto es un boss. Así que voy a hacer... A ver, algo que sea daño en área, por favor. Esto podía... Arrancar la armadura rudimentaria, ¿no? Creo que esto sea muy rudimentario, ¿no? Pero bueno. Ahora quiero sacarme a esta gente. Vale, vale, vale. Oh, vale. Oh, oh, mamá. Oh, mamá. ¿Tengo a alguien más detrás? No parece, ¿no? Vale, eso lo he hecho como al culo, ¿no? Holy shit. Oh, vale. Vale. No me parece... Mala idea. Y supongo que puedo entrar por aquí, así que... A ver. No sé por qué cojones. Me he ido hacia la zona mazmorra. Cuando literalmente... Me sale el vestigio ese que me dice... Voy a estar a lo alto del castillo. Y tú... Ah, sí. Me la suda un cojón. Bueno, está bien. Lo que pasa es que podría... Vale, por fin... Por fin me ha servido de algo el... La habilidad que cogí... De... De poder hacer un movimiento. Poder hacer un movimiento después de hacer el gancho, ¿no? Claro, es que en principio esto podría ser por aquí, ¿no? Entiendo yo. Lo que pasa es que te saltarías el boss, ¿no? Pero... Tampoco me hace gracia porque te pueden dar... Cosas de oración y tal. ¿Qué me hacen comer? ¡Qué flipas! ¡Oh! Vale. Que me muero, ¿no? Espérate. Voy a usar una... Gragea. Que tampoco... Que tengo un huevo. Vale. Full inting, ¿no? Estoy... Tiene pinta. Vale. Me acaban de dar por culo, pero vamos, que flipas. Vale. Me acabo de acordar. Holy fucking shit. Dios. Vale. ¿Tú qué pesó con los cuchillitos esos de los cojones, macho? Es bastante probable que a lo mejor puedas subir hasta la alta del castillo por aquí. Lo que pasa es que te tocan estos. Te toca cojones. En realidad quiere hacer el boss este, tío. Parece más fácil, Lito. Sí, habla mucho. Sí, habla mucho. Otro por su discurso, ¿eh, chaval, pero... Oh my god. Ok. Vale, vale. O sea... Creo que le ha cabreado más lo del discurso que otra cosa. Es, no me ha dejado. No parece difícil, ¿eh? Lo que pasa es que pasa lo de siempre. Porque te tocan los cojones que flipas, tío. Los... Los toca pelotas estos, macho. Necesito... Necesitaría algo en nadie para sacármelos de encima. Y esto va a ser... En vez de esto, el barreno, creo, ¿no? El barreno o el fuego. Creo que voy a hacer el barreno. Y me equipo a esta. Es que esta está muy bien, tío. No la uso correctamente, pero está muy bien. Ok, Lishin-sama y más cojones. No, 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 no. Para. No, 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 no. No, 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 no. Pensaba que me lo esquivaba, pero me ha metido el tajo en el suelo, ¿no? Lo que ha estado bastante... Sabroso. Pero bueno, que lo tengo casi. No parece muy bien. Me están siendo casi más difíciles a otras cosas. Wow, 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 wow Uh, vale, ese ha sido rápido Joder, la madre que te pudo parió Vale Me está descolocando mucho El ataque ese, tío Es el principal El principal que tengo que tener en cuenta Porque hace como movimientos así Como todos los gordetes Así como muy exagerado Muy largo Y con delays Pero El El último El que es Mikiri Te lo hace Rápido Esto lo hace rápido Esa es una mierda Oh my gosh Oh my god Que lo estoy enviando En los tipos Vale Vale Me cago en mi vida, tío O sea, vale Ok Pero y eso, tío Tengo la postura jodida Es No entiendo, tío O sea, es Es como muy irregular, tío Necesito aprenderme Los movimientos de este pavo Parece ser, eh Porque reaccionar a ellos Es como Que sí, que no Que no te doy Que sí Que Ahora no Que era una prank Madre mía, tío Joder Joder Wow No, eso no es legal, tío Eso no es legal, tío Mira, me cago Muestra putísima madre, tío Es que Qué pesados son los estos Más que Los bosses Me molestan Los Los random Qué Cosa Está Vale No me jodas Que no me he esquivado Eso Que close Que close Que puto close, tío Joder Me ha ido de nada Pensaba que no me lo pasaba La verdad ¿Es esto? Ah, una hierba divina Tengo dos En plan Lo sabía tú Lo sabía Qué perro A ver, tengo un montón de gragueas Voy a intentar usar unas cuantas Espera, voy a cambiar esto Por Por las gragueas, ¿no? Ok Y el bálsamo no lo necesito Ahora Este me iría Bien, en realidad, ahora Vale, creo que voy a usar este Y lo de posesión es que es Más objetos Espíritus Emblemas espirituales Esto es Almas Mayor resurrección No hay ninguno que tenga No hay ninguna Que te dé más De los puntitos Esos, tú La verdad Me la haría Es que Bah No me vale la pena Voy a O sea No me vale la pena Gastarme Las gragueas A lo tonto Cuando no tengo ni Cuando no tengo ni Ya lo diré algún día ¿No? Las calabazas Vale Vale Esto si los atacas Descanso Les puede bastante Porque quieren espacio Por lo que veo Me lo parece a mí Vale Ok Pues parece ser un poco así Yo quiero cambiar Me voy a dejar 100% El Los 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 shurikens Me parecen demasiado O sea Me gustan demasiado Las mecánicas Que tienen Porque Me gusta mucho Lo que aprendí De esto de El tajo así Hacia adelante El gap closer ese Está súper bien El corte perseguidor ¿Con qué lo puedo hacer también? Ah Con el barreno Y con la lanza Tú Puedo hacerlo con el barreno Y la lanza también Y este Uh Movimiento Con lanza cargada También A ver Segundo Poggers Ok Creo que le he liado Un poco Hostias He comido Un poco Tendría que haber hecho Si acaso El Voy a hacer una cosa A ver si cuela O no ¿Me ve? Creo que no me ve A esta distancia Hostia que no me ve Que he estado Copí esta mierda Que no me ha visto El otro Que no me ha visto Que guapo Esto Tendría que Uh que casi Ah no Vale Vale Pensaba que Pensaba que estaba El 3 Acabo de subir Ahora el 2 Tampoco ha sido Eso Espera que me pega un Me da un algo Tío O sea Había visto que estaba Eso ahí ¿No? Pero no pensaba Que fuese Un tío volando Holy shit Y me entra la risa A ver Con calma ¿Eh? Debe haber más De estos capullos Por aquí Míralo Me gustaría Que si Hostias What the fuck Vale Eh Flipas ¿No? Me cago en esta Putísima madre Tío Me cago en todo O sea Vale Cuidado con esta parte Es más Difícil la parte De esta que Que la primera Tío Joder ¿Qué ha pasado ahí? O sea Alguien me lo explica Voy a comprar Algunos emblemas Espirituales ¿Cuántos tengo? ¿Ciento? Bueno 115 En almacenar Que pasos ¿Y adquirir Habilidades? Uh Wait Que el carpe ascendente Son dos Pues no Vale Y ahora Aliento de naturaleza Recupera postura Al ejecutar Golpe mortal Vale Y este Agua corriente Reduce el daño Que recibe la postura A los ataques enemigos Con la espada Ok Está bastante bien Claro Es que este Se usa Relativamente Poco ¿No? Veremos Veremos Que hacemos Ahí Tengo Tío Yo aquí abajo Podría sudar De él Es una opción Es una opción Vale Y me gustaría Usar El caramelo Para el otro lado ¿No? Vale Ahora ya los empiezo a ver mejor, ¿no? Pero una cosa es que Uno contra uno Y otra cosa es que te vengan 300 a la vez Mira, ¿puedo usar el shuriken para este tío volador? Pero mis cojones, ¿no? Voy a saltar Voy a saltar si te atreves, payaso Voy a saltar si te atreves, payaso Venga, Dios Qué pesadilla de tío Quería lanzarle el shuriken Pero no me lo ha marcado Y he comido como mucho, ¿no? Y voy a usar ahora esto Para evitar que me detecten en este trozo Bueno, por lo menos en exceso Es que aquí, ¿qué hay? ¿Cuántos tíos hay aquí? Es la pregunta No sé, pero estoy seguro que muchos Podría bajar aquí y ya está, ¿no? La cosa, ¿o qué? ¿A qué hora el rainbow? Antes he hecho una partidilla He hecho mi última partida de ranked Bueno, me han puesto Bueno, me han puesto mi primer posicionamiento He hecho... Me he quedado en... ¿En qué? En... Bronce 3 Me han puesto De momento Bueno, para ser mi primer posicionamiento Creo que no está mal Porque... Moi me ha comentado que a él A él lo han puesto en... En pobre 4 o algo así O sea que... Ánimo, suerte para él, ¿no? A ver, ¿qué hago yo aquí? Pasa que estos últimos días He estado haciendo esto Y la verdad Me lo estoy pasando muy bien Jugando este game Por aquí podría yo... Nadar Creo que sí Pero no sé si se supone Que lo haga ahora mismo, ¿no? A ver, yo ahora como cojones Vuelvo a subir Ahí 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 Y si pruebas el Rocket League Lo he visto el Rocket League Nunca me ha llamado la atención La verdad Vale Espérate Que quiero que se dé ese tío la vuelta I'm sorry Pero yo soy muy... Pesado Con los típicos... Con los tipos de juegos que me molan Madre Hostias Madre, madre, madre No Esto no Pero queréis dejar de dar vueltas Como enfermos, tío Mira Eh... Go para atrás Holy shit ¿Pero qué es esto, tío? Pero madre mía ¿Qué es esto, tío? No Está todo el squad aquí, tío Holy shit Fucking rip A ver ¿Cómo me manejo yo con esto? Hit miss Hit más Muero ¿Pero quieres dejar? No pasa nada Hola, soy ¿Qué está? Ah, pues te... Ojo, devoto En algún lugar Esto es incesante En este objeto Reducen las posibilidades De obtener ¿Quién es esto? Mantener la felia Incluso presa de la locura Permite verte A esta señora de aquí, ¿no? Está en la mierda ahora Hola, señora ¿Qué pasa? Está... Es el camino A donde A... A la tumba Si quieres te enseño El agujero Que puedes poner Tú, este trozo Me está tocando Los cojones Que flipas Pero... Madre mía Pues como Estabas pasando A fondo Por el stream Sway Pues... Decidí darte ¿Por qué no, loco? Creo... Creo que está Bien merecido Ya estás matando De veces De nuevo No es mi culpa ¿Vale? Son estos tíos Que son muy pesados Todos Hijos de perra ¿Tú no los ves Que van en grupo? En plan No sé Van todos Mega enfermos Eh, pero Ya Uy, no Que viene Vale El otro de detrás Tío No me acordaba El volador Ese Hijo de perra A ver Déjame Golpe mortal Gracias Vale Vale Me cago en vuestra Existencia Te lo juro Son atacos No se luchan Estos cabrones Están aquí En el pecho Sin hacer nada Más que tocar Los putos Son huevos Dios Vale Eh, eh, eh En ataques unidos Vamos a ser Los vencidos Hostia Tío Es que flipo Pues Eh Ayer Hice Hice un rato ¿Vale? Ah Y Y no me fui por esta zona Me fui por otra La del otro lado ¿Vale? La parte de la izquierda Donde está mirando la señora Y Me pasé A uno que está en un templo Que era un jefe opcional Que me dio Una Una oración de estas Y Luego me Enfrenté al tío ese De la campana Espérate No puedo No tengo más Si tenía 50 millones De estos ¿No? De gragueas De los cojones ¿Dónde estáis Gragueritas? Por favor O es que Solo puedes usar Dos por vida Buah Pues puede ser ¿Eh? Que mierda Que mierda Toda la vida De Jesús Tío Dios Ostias Ostias Las cuatro Las cuatro No Hola Venga A ver Yo me paseo Doy vueltas Hago cosas Tú Y si me piro Corriendo ¿Cuenta? En plan Ostias Ostias Pue ¿Qué? O Oh my god Pero Hijos de puta Ay Se ha calmado todo el mundo De repente Venga hasta luego Lady bitch Hago trampa Me encargas de por culo A todos Tío O sea Hijos de puta Entiendo Bueno En realidad Quiero volver Y matarlos A todos O sea Me han tocado Los cojones Que flipas Aquí había uno ¿No? Míralo Saco mi frustración Con este señor Venga Por pesado La cosa es Habrá Uy Madre mía Tú Y me he equivocado De ítem Pero bueno No pasa nada Guay Yo queriendo meter Te has puesto en la esquina Esto es como el normal combat Acabas de pillar Acabas de pillar Por su normal Mi pregunta es Si me podría poner A nadar aquí Creo que sí ¿No? Pero me interesa Primero ir A buscar Un poco Mirar este lugar ¿No? ¿Qué hay aquí? ¡Ajú! ¡Qué rica! ¡Qué rica! Esa sevillita Loco Jesus O sea Esta zona La he mirado yo Y en principio No pasa Nada Eso es lo que te digo En plan No creo que me haya saltado Nada Porque he dado Bastante vuelta A mirar todo A ver Y Tengo En mente Varias cosas ¿Vale? Tengo en mente El tío decapitado Ese que no me cargué Pero es que me parece Muy roto Porque en plan Aunque bloquee las cosas Me mete Mucho Mucha hostia Tengo en cuenta Uno de los vendedores Que me da Que es antes de la mazmorra Que te da una máscara de algo Que parece ser que hay varias partes ¿Vale? Entiendo yo que a lo mejor Tienes que construir algo A base de partes Compras todas las partes Y haces algo Y ese tío También tiene una Gota de sangre de dragón Y luego El El de la máscara Tengo Que tiene Otro vendedor Al lado También tiene allí Eh Otra Gota de sangre De esas Está todo aquí En mi mente Madre mía Smart Smart spot Por cierto Hoy si no grito tanto ¿Vale? Esto lo he comentado antes Al principio de stream Que es que Mi hermano Está estudiando Que tiene un examen Importante De aquí unos días Y entonces Estoy intentando Pues reprimir Un poco Mi Energía interior Por decirlo De alguna manera ¿Vale? A ver ¿Qué hago yo ahora? Yo Vale Espérate Vamos a ir un momento Al templo Visito a Emma Le doy un besito así Muy rico Y Que me haga La calabaza esta La semillita De calabaza Y Y Y en principio No más Vale ¿Y me dices Algo nuevo? No Esto es lo mismo Siempre Venga Hasta luego ¿Y el brother este? ¿Borracho? Y tengo todo esto ¿No? Vale Otra de las cosas Que hice ayer También aparte Fue Usar Algunos materiales De esos Para Mejorar la lanza ¿Vale? ¿Qué tengo? Tengo esta Contundente Yo quiero El shuriken Este Tío El kunai Fantasma De dama Mariposa O sea Lo quiero muy fuerte Lo puedo conseguir Si hago Hacia aquí abajo Esto Es guay Por true Puedo hacer Si Hago esto Me faltan Dos Y luego Voy hacia abajo Que me hacen falta Muchos materiales De esos Pero Creo que optaré Por eso Hacia llameante ¿Estás borracho? Hacia cargado Con un carmillo Para crear una llama Ejecuta ataques Con filo llameante Madre de dios ¿Y esto? Conducto llameante De okinaja ¿Qué cojones? Cañón que usa resina Como catalizador Emito de llamarada corta El daño fuego O sea Esto es el cañón Esto es el cañón Flamígero ¿No? Daño de descargas También se puede cargar El mecanismo Para que descargue Llamas Y aire caliente Vale Es interesante esto Tú Necesito mucho dinero Para muchas cosas ¿Eh? ¿Tú lo sabes eso? ¿Seiscientos? ¿Mil? Luego Cada gota de sangre Cuesta Mil quinientos O algo así Tengo trescientos No soy rico ¿Sabes? Soy un puto Lobo Pobre Que lo abandonaron Por ahí O sea ¿De dónde quieres Que saca el dinero? A ver Puedo Puedo robarlo De los cadáveres Que voy Matando Pero No sé Tengo que matar A trescientas mil personas Para Para eso El dinero es el dinero Sí, sí El dinero es el puto dinero Tú Pero Joder No Yo estoy dentro El castillo Vale Aquí Vale Y me dio Ya te digo yo Luego me miré La repetición Y me hice gracia Me hice gracia A mí mismo Tengo palitos A Peña y Robles El dinero De la comida True En eso estoy ¿No? Digo que Ah bueno Tengo las Es verdad Tengo lo que viene A ser Las esferas Estas Tengo nueve ¿Quién hay aquí? Oigo algo Hostias ¿Te puedo dar un abrazo Por detrás? ¿Hello? Bueno Siéntese Usted Abrazado ¿Vale? Me dan 31 Poo Let's go Lord Kuro Obviamente Aquí no va a estar Hostias Aquí hay como mucha gente ¿No? Hay una vieja Dos samuráis Y ahí al fondo Hay alguien también La vieja Esa me da miedo Las viejas Siempre dan miedo O sea No Me da miedo La vieja Tío Te lo digo En serio O sea Las más inofensivas En juegos De From Software Es que es verdad Tío O sea De From Software No Espérate lo inesperado Siempre Tío Me espero Que la vieja De repente Se eleve Hacia el cielo Y empieza a gritar Como una puta loca Tío Mientras te hace 200 Tipos De Maleficios Hostias 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 Que me ha dado Por culo Me ha dado Por culo Me voy flipas Tío Vale Me imaginaba Que estaría allí Pero me ha pillado Justamente Justamente Mal Mal puesto Este Este ya es mi amigo Hola Amistad Hostia No 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 O sea No hace falta Que te pides Joder Como grita Vale Este se viene Ahora aquí Rcpa 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 Le estás rotísimo ¿Cómo estás? Bienvenido Estás esperando Que te pasaras un día Ya Después del Estrén Que hicimos Con Julencio Se ha metido Ese tío allí Ya Tengo miedo Si Ahora cuando se ponga La vieja allí Y el tío ese Se de la vuelta Paso para allá Veo Veo Alguien allí Al fondo Pero Madre mía ¿Soy sigiloso? ¿Soy sigiloso? ¿Soy un puto pro? Me cago en los objetos Del suelo Te lo digo En serio Es que juegas Al fútbol Con estas cosas Tío Mira Lo haces así Y vas empujando Cosas Madre mía La madre que parió Tienes aso en el cuello Se llama muerte A ver Uh Puedo subir ahí arriba Vale Espérate Que me lo tome Con karma esto Soy un shinobi Estoy Giga bro Oh my god Vale Nada 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 Mira la vieja ¿Qué va a hacer la vieja? Madre 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 Me cago Tu vida Tío Pero dos contra uno Tío Eso es ilegal En plan dos contra uno Es lo que harían Los ninjas No Los samuráis Tío De puta Vale 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 Ayer te vi directo Pero no pude ver directo Ah No pasa nada Hombre Tú te pasas Cuando te apetezca Y ya está No pasa nada En plan Yo estoy aquí Haciendo lo mío Y si viene Ojo Mira a la vieja La vieja ¿Qué hace? ¿Hace algo? No hace nada Se asusta Me mola Porque he dicho Soy un shinobi Estoy rotísimo Uh Hierro Pogers En plan No me van a pillar Y cojo Y me pillan Tío O sea Soy un desgraciado De mierda Uy Puedes pasar por aquí Entonces Me mola Porque la vieja Está full cagada RCP Let's go ¿Cómo estás Jelen? ¿Qué te cuentas? Me mola Porque yo estoy Aquí tranquilito Y está el juego Ahí en plan Ultra Mega Música De batalla ¿No? Hostia Que me ha baiteado ahí Vale He pillado Mira la vieja Tú Se tira al suelo Ha hecho un poco así Como yo en el stream ese Del 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 alien ¿Sabes? Me caigo así Y hago Vieja Replay Replay de la vieja Tú Hazle un sorieque a ese Madre mía En eso intento Aquí se está empezando A notar Que los enemigos Random Son más Hardcore En realidad Podría Meterme El Bueno Droga ¿No? Me podría meter Eso también ayudaría Pero Me podría meter El Este El de sigilo No me iría mal Para aquí Hombre Tampoco es Todopoderoso Pero ayuda algo Es que es como No eres invisible 100% O sea Ayuda Pero tampoco Venga Hasta luego ¿Qué te cuentas Julen? Pues No lo sé Podría ser que sí Podría ser que no Creo Creo que no Mira a la vieja Tú No quiero matar A la vieja Pobrecita Madre Parrileado Por perro Madre Madre Ay no Esto no es Esto Madre Soy gilipollas ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Es que he usado El ítem Que no era Bueno Llega Broken Pero madre Yo tengo que hacer 50 counters A la vez Que vais a matar A la vieja Sin querer Tú Que yo no quiero Madre mía Tío Estáis enfermos Que hacen Que hacen el mismo Moves Madre 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 Que me ha matado Tío Dios Estoy jugando En PC Pero estoy jugando Con mando Para estos juegos Siempre Siempre uso el mando Para lo que son shooters Y tal Uso Uso el teclado Pero Estos juegos Me gusta jugarlos Con tecladillo Ahí digo Con tecladillo Al revés Soy pepega Perdóname No sé No sé hablar Tú pero ¿Cómo cojones Voy a hacer este trozo? O sea Lo del principio Lo tengo claro Ah mira Podría usar Vale Es que No uso objetos Nunca ¿Por qué no usas objetos? Loco Podría usar el Vale Creo que ya sé Que voy a hacer Se supone que soy un ninja No soy el puto Terminator O sea Tendría que Usar los objetos Y eso iría bien La verdad ¿Vieja? Y el señor Empanado Es mi momento Es mi momento Es Vodafone Este Este pilla siempre O sea En plan Resucito 300 veces Pero pilla el hombre Pobrecito Vale Vale Venga No hay problema Nos vemos otro día ¿Vale? Que te vaya bien Es que esto Vale Esto se supone Que es aquí Y a mi me gustaría Ahora mismo Coger Y equiparme Yo que sé Esto de aquí Un fragmento De estos De cerámica ¿No? Y ahora Cojo esto Y lo tiro Por ahí ¿No? ¿O qué? ¿Tú qué? What the fuck Le estoy tirando O sea No se entera Nada Tío Está Pero esto Dura No hay menos ¿No? Mira voy a hacer Una cosa A ver Espérate Por probar ¿Eh? Por probar No pasa nada Uso esto La vieja Es la que más investiga Tío Es el puto Detective Conan No, no Pero no mires ahí Mira abajo ¿Jugaste a Dark Souls? Tú pero queréis Ir para allá En plan Bueno Ese Que no cuela ¿No? Que no cuela Chaval Que asco Me está dando Este trozo Te lo juro O sea Bueno ¿Por qué tengo que pelear Con 50 pavos A la vez? O sea No entiendo ¿Cuál es el punto De Bueno O sea No entiendo exactamente ¿Cuál es el punto De hacerme Pasar por arriba Si literalmente Me tengo que comer El mismo trozo Tío He jugado Al Al 1 Y al 3 De games Seguir está difícil Sí Bueno Algún Algún trozo Sí que lo estoy notando Bastante Muy difícil Y otros Los estoy Notando bastante sencillitos Es un poco A medias Pero ves Por ejemplo Este trozo Me parece No sé Insano O sea ¿Qué cojones Quieres que haga yo aquí? Vale La puertecita esa Es la misma A la que llego yo allí O sea que Evitando esto Me ahorro Un Un tío Y los que hay en esa habitación ¿No? Porque está bastante bien La cosa es Cómo paso luego Por el trozo ese de allí Tío O sea Porque no funciona Ni con los caramelos Ni con La cerámica Me tendré que pegar a fondo Y ya está ¿No? Entiendo yo A ver ¿Qué puedo usar de esto? Yo creo que puedo usar Esto Que los puede cegar A varios A la vez Vale Voy a probar el barreno Que es una buena opción Lo que pasa Que me mola Que sea un poco así A lo Sigilo ¿No? El El Segilo A medias En plan Te tienes que pegar En los momentos Que te tienes que pegar Eso está claro Pero Sigues Con la temática Ninja ¿Sabes? Está bastante bien Me gusta Entonces Esto aquí Por lo menos Me cargo Me cargo un tío Entiendo yo Vale Wow Vale Vale Esto no era Lo que he querido Estarle Fuck you Tío Te lo juro Es que Este trozo Lo puto odio Tío Vale A ver Es que ¿Qué debería hacer? Debería Vale Vamos a abusar De una cosa ¿Ok? Porque En este juego Cuando te ven Es difícil De cojones ¿Vale? No lo vamos a negar La cosa es Que El punto débil De este juego Es que la gente Está puta ciega Y Sorda O sea Yo me estoy pegando Con los tíos Esos de dentro ¿Y qué te piensas Que está haciendo El tío este de aquí? El que tengo delante No se empana Ni de mierda Chaval Es como El típico tío Esos Que ponen En los vídeos No por Que está Durmiendo En el sofá Al lado Mientras los otros Lo están Haciendo un kiki Que no se enteran Ni de mierda Pues Este tío Es ese Vale Entonces Esto Me salto Vale Vale Y ahora Yo para atrás Bueno Espérate Vale ¿Ves? Ay no Inoculado Vale Voy a abusar De eso Que os den Por culo Tío O sea Así tal cual Estoy abusando De los chetos Vale Vale Solo queda Vale Perfecto Y a la pobre vieja Lo voy a dejar Porque Está Está Así Está así Espera 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 Hostia Tú Que esta Borracha Que flipas Hostia Puta Oh my god Uy Uy Que risa Bueno Aquí lo he jugado Mejor He abusado Bastante De De Elite Este Pero mira Se hace Lo que se Tiene que Hacer Vale Aquí no Estamos De Reseus Hostia Que acabo de Encontrar Un sitio Secreto Wait Acabo de Encontrar Un sitio Secreto Porque esto Esto Sería Ir aquí Arriba Lo normal Aquí hay Un vestigio De Estos Nuevos Las aguas Rejuven Hacedorolas Ojo El agua No perecen Del todo Son Capaces De Morir O sea Como lo que Que hace Kuro Tiene Mana De la sangre Del dragón Vale Están abusando De la sangre De Vale Pero ¿Dónde Está Kuro Tío ¿Dónde Estás? Melón Sitio Para Cargar Let's go Vale Y entonces Esto Será Seguir Por Aquí ¿No? Ok Vale Perfecto Y ahora Descanso Y Ay Wait Que si Descanso Me voy a Tener que Volver A cargar Los tíos Estos Ok What the fuck ¿Sabes Que voy a Hacer? Como Están Empanadísimos Estos ¿Me tengo Que ir Mañana A veces Directo? Es posible Es bastante Posible Que sí Ay No me Veas Por No me Veas Pero Muchas Gracias Por Pasarte La verdad Un Kral Rcpa Rcpa Forever Es que Tu nombre Es lo Mejor Que le Ha pasado Al universo Te lo Juro Esto Es algo Especial Tío Tiene Pinta Wow Vale Tengo uno Detrás Lo sé Lo sé Vale Vale Reventado Del culo Jaja Full risas Vale Venga No fuera Dios Dios Oh Comiste Melón Nos vemos Mañana Vale Grande Venga Vaya Vaya muy bien Gracias por pasarte Otra vez Y cuídate A ver Que hay aquí Ya me puedes Dar No sé El liderazgo De este Punto Sitio No Oh Que subes Por aquí También Madre mía Hígado Espera Que no he leído Que es esto Tú Porque pensaba Que sería Un ítem Que ya Que ya Habría Cogido Antes O algo ¿Qué es eso? Wait Que no lo tengo aquí Tú Pero ¿De dónde se ha ido eso? La madre que nos farió Tú Y lo de la anguila Esta Hígado de anguila Parece un ítem De estos De aquí O sea Y aquí Aquí Medicina milagrosa Ofrecido En el altar Del clan Reduce el daño Recibido por ataques Eléctricos Además de la anomalía Electricidad Que me estás contando Tú Que hay electricidad Aquí también Ahora Las anguilas Son parientes Pequeños De los dragones Incluso la fuerza De un dios Puede eliminarse Aunque no Durante mucho tiempo Guay ¿Hay alguien aquí? Tú Estoy teniendo miedo ¿No? Carta de Isin Una nota que dejó Isin En la atalaya Quizá Emma sepa Dónde está actualmente Querida Emma En las puertas del castillo Ashina Se oyen correteos El Tengu Se ocupará de las ratas No te preocupes Vale El Tengu Que me encontré yo Tú Que me ha dado el trabajo A mí Será perro Ojo Y estar aquí Sirve para ¿Qué está pasando tú? A ver Ir por aquí Debe estar guay y tal Pero no sé No estoy yo Para A ver Voy a investigar un poco ¿Vale? Porque a lo mejor Encontramos algo Guapo por aquí Pero Hostia Vale 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 Es donde no podía llegar yo Por la parte de fuera De acuerdo O sea que aún No hemos llegado A la parte Arriba Arriba Wait ¿Y esta parte ¿Cuál es? Tío ¿Esta parte ¿Cuál puto es? What the fuck Ah Esto es Las entradas No Esto no es la entrada Del Tú me estoy perdiendo Que flipas Me está explotando la cabeza Dulce Claro Esto está muy bien Pero Vale Esto es donde Hemos guardado nosotros Hemos hecho todo esto De aquí Y hemos ido hasta aquí La cosa es ¿Qué hago yo aquí? Si me caigo Me voy a cagar En todo Lo cagable Te digo en serio A ver ¿Qué puedo ver Por aquí? Ah no Este es el sitio De antes ¿No? Vale Vale Esto es lo del Vestigio este Que he visto yo O sea que es como Camino alternativo Más chill Este Ahí hay el Punto de guardado De antes Wait What the fuck Que he llegado Arriba Tú Por otro sitio Hostia El que ni chido Los huevos Hemos ¿Qué es lo que está pasando? 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 En serio Wait Por favor A ver, bueno Que le he tirado así Un shuriken de regalo, ¿no? Ah, y por aquí pues llegas Exactamente al mismo sitio, ¿no? Vale, está bien Pero... Vale, ok Con ese de allí Te saltas un boss ¿Yo qué quiero contra este señor? En vez de los shurikens Me gustaría tener ¿Qué me gustaría tener? Esto puede ser Vale, y por lo que estoy viendo La cosa es que Bueno, espérate Hostia, vale No era lo que esperaba Vale Veo tu movimiento Vale Eso es Ajá Le afecta la postura El... Uh, vale No sé si le afecta la postura El que yo le parreleé El... Vale Ok, ok Tranquilo, titán Ajá Vale No parece De acuerdo Este me va a costar un poco Ya lo noto Tiene... Después del salto ese Normalmente te hace La embestida así Para adelante ¿Vale? O sea que ese puede Hacerle un... Un mikiri counter Pero... Es que estoy por... Espérate Por gastar la habilidad Una habilidad o algo así Porque... Porque contra este tío Voy a morir bastante Va, pero no me da Para comprar nada ¿No? Vale Vale Pues el 1S Se va a tomar por culo Pero bueno No pasa nada Y no me convence El conducto llameante Tío O sea Tiene muy poco rango La hacha Puede ser Espera Que esto no lo había hecho yo Hostia Que tenía el shuriken mejorado Y no me lo había puesto Tío O sea Soy impécil ¿No? Ok Hombre Pone que hace mucho daño La postura ¿No? O sea que Ups Vale, vale, vale Tranquilo Hostia De acuerdo Uuuh Que puto Tu recupera Recupera postura A saco Este pavo Vale De acuerdo Tranquilo Tranquilo Este pavo Vale Tranquilo Hostia Que me la ha liado Vale He podido Reaccionar En el último momento ¿No? Me encanta Eso Tío Holy shit Vale 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 Ahora he cambiado En vez de vestida Está a punto De cargarse Mi Postura Ajá Vale Vale Este combate Me gusta Me gusta Uff Vale Es verdad Que después del salto Haces Yo aún tengo El revivir Vale 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 Hostia Que estoy en un toque Vale Voy a cambiar En vez del Shrushen Hostia Que es eso Que es eso Oh my god Que me acabo de reventar La vida Vale Cuando haces así Es que te hacen un agarre Fuck Vale Vale He estado Ahí Ahí He estado Ahí Ahí O sea Es Es difícil Reventarle la postura Pero Pero ha habido un momento Que lo he hecho bastante bien Y he hecho como un combo Y Y me ha dado para Reventarle Espérate Voy a hacer una cosa Voy a usar un dulce de estos Y me debería ayudar Hostia Vale Vale Está pasando Que no estoy Parreleando Fuck 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 Wait Este ataque No me lo habías hecho antes ¿Ale? ¡Gúmen! ¡Gúmen! Pensaba que iba a hacer el trumbo ese ¡Venga! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡El agarre no! ¡El agarre de mierda, no! Oh, oh my god ¿De acuerdo? ¡Fuck! Antes de que recupera mucho esto ¡Uh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh my god! ¡Full riperino! Wait, ¿qué está pasando? No me jodas que tiene otra vida ¡Hostias! Vale Ok Ok De acuerdo, de acuerdo Me estaba sintiendo mal porque ¡Hostias! ¡Hostias! Esto es un agarre Ok Vale ¡Hostias! Vale He comido ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Qué perro, tío! Me lo tendría que haber esperado ¿Papá? ¿Qué cojones te iban a decir Si no lo de la carga del rayo esa? O sea Ok 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 Está diciendo Me siento Un poco mal Usando los Los estos Porque están bastante rotillos En el tema de cegar En el uno contra uno A la hora de De cancelar ataques Y estas cosas Pero Joder Si tiene una tercera ¿No me extraña? ¿Quieres atacar tú? Que si no ¡Hostia! Si no, no me rompo Vale Tiene la pinta Que este pavo Me va Me va a tocar Los cojones Que flipas ¿Eh? ¡Hostia! Esto es Trapate ¡Fuck! ¡Hostia! No vale El agarre Ya estoy muerto Fuck Me acaba de dar Un codazo Y pongo una patada En los huevos Que flipas tú O sea Sí Por cierto Julen Estás por aquí ¿Te apetece Jugar luego? ¿No? Tiene pinta Que a lo mejor Lo voy a dejar Como a medias Por así decirlo Y lo voy a hacer Más tarde Con más tiempo ¿Sabes? Porque Esto Esto me va a durar Un rato Esto me va a durar Esto me va a durar Vas a ver Oh my god Mierda Con el arco De los huevos Vale Estoy jugando Esta muy mal Ese tipo de ataque ¿Qué haces? O sea Es un mikiris Pero ¿Qué tengo que hacer? Es un mikiris Pero no sé exactamente Qué tipo de ataque Vale Holy shit Holy shit Vale Hostia puta Tío Con el genichiro De los huevos Mancho Este pavo Con todo el cariño Del mundo Pero vete a tomar Por culo Vale Oferentes de la guerra En algún lugar Se escucha a tos Se resuelve a alguien Que está a punto de morir Lo que todo sea presencial En las incantables batallas Y hace enfrentas A los muertos Vale Esto ya ¿Me estás vacilando? ¿Cómo me vas a dar Dos a la vez? De gripe De los cojones Estás tú Madre mía Vale No problem No pasa nada No pasa nada Jeje Si Vale Vale Tú pero ¿Cómo me vas a dar Dos de Dos Tío? Bueno Por lo menos Sé que tengo ¿Vale? ¿Eso? ¿Eso? Buah Vale Ese se la agarré Me acabas de dejar Más descolocado Porque hace así Como si te fuese A atacar Me muero Me muero No quiero Intentar Ya está Esto me está Dándonos flashbacks A Dama mariposa Que flipas Hostia puta Vale 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 Voy a abusar Un poco más De los ítems Joder Que si El puto Guardo De los huevos Hostia La madre Que lo parió Te lo juro Me va a dar Un ataque Al final He llegado A la A la A la tercera fase Bueno Lo del rayo Ahora Me está costando Un poco Volver a Conseguir Si fue un agresivo Tiene toda la pinta Porque Le haces El Pero ven aquí Es que si no Se le va Vale Es que si no Se le va Mucho La La pinta Es una Mierda Que va Tío Vale Me cago Tú Pusa Chetos Este tío O sea Lo del Arco No me gusta Lo del Arco No me gusta Un pelo Es que Eres Un cabrón O sea Parro Master Si lo dejas Hueco Usa el arco Como que El arco Si le dejas Hueco Usa el arco Vale 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 Que hijo de puta No Espera Voy a hacer una cosa Ahora que lo pienso Cuando salte Le tiro Shurikens Eso debería ir Bastante bien ¿Cómo es posible Que me hayan dado Dos detos Seguidos O sea Me he muerto Y me han dado Dos detos Seguidos Y digo Pero ¿Qué te pasa en la cabeza? Voy a usar Estoy viendo Que está bastante chetao Sobre todo Si voy Un agro Vale El Toma esto Toma esto Gilipollas Intenta sacar El arco De mierda Hostia Hostia No Eso Lo tenía Que no uses El arco De mierda Un poco cheto ¿No? Este 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 es de los Complicados Hijo de puta Tío No puede ser Tío Me he querido Levantar He hecho La voltereta Pero era Un ataque barrido Fuck Vale Un poco cheto Sí Sí Un poco cheto Por cierto Yulan Que te decía Tú ¿Qué estás Haciendo ahora? ¿Estás Lolenteita? Lo digo Porque de aquí Un rato iré Por si quieres Hacer Duolgo así Vale Pues en un rato Iré Vale Intentaré Un poco más Si quieres Hacer Otra game Y luego Me avisas Porque voy a seguir Con este tío Cuando Voy a seguir Con este tío Si La dama La dama Merecosa Estuve Tres horas Me quedaba Nada Tú Joder Me cago En tu putísima madre Te lo juro Si se quiere Usar una espada De 5 metros El juego 45 minutos Por lo menos El boss Este sí ¿No? Hostia Que perra Que es este tío Si se aparta Mucho Podría usar El El este Estoy para usar Los shurikens Si se aparta Que comar Si se aparta Un poco Tiene que quedar En la cara Bueno Vale Pues no le cancelo Vale Es que Me gusta el shuriken Porque F*** F*** Vale, vale, recuerdo pasar un juego con un mod que te pondría a escribir cagar si es la mamá Vale, bien Que no te dejo espacio, pobre tío, oh my god, vale, hay que ir a una broma tú, hostia No hay que ponerse insensible Oh my god Vale, me cago en tu puta vida Vale Y ahora viene la fase esta de los huevos Hostias Vale Con esto he hecho poco No, que he hecho la B, tío Fuck Vale, o sea, esta es la buena pero para llegar a esta fase Luego para esto aún tengo que saber qué hacer Porque si me pega el rayo, he visto que lo puedes hacer counter pero eso es un poco difícil Es en plan saltos y haces así Haces el... Buah, es que... ¿Qué es esto, tío? ¿Avatar? O sea, mira, no sé si te has visto la leyenda de Aang, Avatar Pero había el personaje este que te redirigía el rayo, el suco Te cogía así y te lo disparaba Y que tengo que hacer eso, tío O sea, aquí estás muy borracho Hostias Ahí ha pasado algo raro A ver, que ni chido, tío O sea Deja de hacer el gilipo, ya sabes Que me estás cansando Oh my god La madre que lo parió, tío Es que la cosa que con los ataques a distancia Que hagas... Parry perfecto Vale Vale Parry master Parry master Hostia, vale Me ha hecho el otro Oh, ¿qué es el? Vale Eso no es un... Ok Eso no es el embiste, tío Eso no es un punto embiste Vale Vale Ah, mierda ¿Ese? A ver, espérate De acuerdo Claro Es que... Lo recuperas por dura Hijo de puta Ah Vale, vale, vale Ya Nunca me hizo ese ataque Rile Pues este que hace contra el suelo O sea No es un embiste Y tampoco es un barrido ¿Qué cojones tengo que hacer yo contra eso? O sea No entiendo Ah Espera que me da un ataque Supongo que no lo puedes O sea Supongo que en mi criasa No lo puedes conterear Es en plan Salta así Y yo Bloqueo Casi, ¿no? Titán Wait Espera un segundo Un segundito El tema de parris y tal Cada vez va mejor A ver ¿Qué hago yo Con este tío? Madre mía Podría meterme el... Es que A lo mejor Necesito esto Bueno Los tres aquí me funcionan Bastante bien Porque ¿Quieres venir aquí? Melo Vale Hostia, no Vale Vale, vale, vale Ese que se mueve tanto Es el... De acuerdo Ese que se mueve tanto Es el único El que te hace El agarre luego Vale Ahora este ¡Ajá! Porreleadito Papá Ah, vale ¡Ah! ¡Qué mierda! Wait ¡Me ha puesto! ¿Qué cojones? En plan Me he hecho El ataque ese Y me ponía Que era un bikiri Pero me acabo De barrilear ¿Sabes? O sea Estaba Está bien eso Vale Vale, bien Vale, bien Cap closer Que si no ¡Toma! Vale, vale, vale Ahora sí Vale 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 Espere, espere, espere No, no Que no se te vaya mucho la postura Por favor Vale Vale Lo que pasa Que ahora A beber rápido Por favor Oh my god Pero Pero tío Pero tío ¿Qué hago yo? Contra eso A ver ¿Qué me habías dicho? Saltas y spameas el botón de ataque Pero tengo que bloquearlo En plan Salto Mientras bloqueo Y cuando me dé Le puedo dar El botón de ataque ¿No? Para devolverlo O algo así Es como No sé Es raro Porque claro Como se saca la armor Y tal La velocidad De Es diferente La que tiene No es la que lleva Durante toda batalla Y es Y es curioso Es raro Es diferente ¿Sabes? Joder Con los Joder Ahora ¿Eh? Que no puede saltar Pobre Pobrecito Hijo de puta Hostia Vale 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 Ujo Te ha gustado eso ¿Eh? Vale Fuck Se me está quitando Toda postura O sea Ese Ese movimiento O sea Esa animación Mola un huevo ¿No? Vale O sea Pero Al final Me sale mal Porque Durante la animación Esa Aunque sea muy guapa Fuck Es que Fuck Yo te lo juro Fuck Es verdad Que tengo esto Tengo esto Pero A ver Que hago yo Ahora Ven aquí Ay Parro Máster Parro Máster Parro Máster Ay Dios Oh Oh my god ¿Cómo me lo Te paro Te paro La vida Te paro Te paro La vida Te paro La vida Que rico Que rico Que rico Recuerdo el combate Contra un enemigo Extraordinario Que permanece En la mente Lo conecta Con un ídolo Escutor Y enfrentate A estos recuerdos De combate Para aumentar El poder De ataque De forma permanente Cuando dicta El código El lobo Juró Vengarse De Genichiro Ashina Hostia ¿Qué es esto? Ninjutsu de humo Sangriento Técnico de ninjutsu Que convierte La sangre derramada De una víctima En humo What? Cuesta emblemas Espirituales Activada Después de un golpe Normal Normal ¿Sabes? Normal Activada después De un golpe Mortal por la espalda La cortina de humo Permite recuperar El elemento Sorpresa Luchar a muerte Define el shinobi Matar Da la fuerza Hostia F por Genichiro Técnicas de ninjutsu Son potentes Capaces que solo pueden realizarse Tras golpe mortal Por la espalda Vale Por eso me interesa Esto lo dije yo Hace un tiempo En plan Tengo unas habilidades Que es El salto Para atrás Que en plan Le rompes la postura Y vas A la espalda Y yo En medio de la pelea Tampoco sé para que lo quieres Me dijiste tú Los emblemas Pero mira Con esto Deben equiparse En menú de equipo Y ejecutarlas Con estos emblemas espirituales Después de un golpe mortal Por la espalda Técnica ninjutsu O sea Es Hago el Golpe mortal Y luego lo activo Vale Hostia Me mola Porque No estaba yo Wait Espera Que esta cura aquí ¿No? Es verdad Ojo Es mami waifu ¿Qué está pasando aquí? Bueno Lo de las aguas Que había dicho En el vestigio Hostias ¿Se pira? Hace Little bitch Y se tira así ¿O qué pasa? No me jodas Lo sabía Vale Tocará luchar contra Genichiro otra vez Más adelante Tiene toda la pinta Por Ashina Por Ashina sacrificaría A la humanidad Ojo Cuidado Waifu Guapa Tía buena Que buena Uhhh Tres Let's go Buah Emma es mi waifu Tío Deja que te de un besito Que rico Sogros Madre Me cago Me cago en el Genichiro A ver ¿Qué uso yo aquí? Claro Puedo hacer este ¿No? Me gusta mucho El estilo O de artesina La verdad Soy bastante fan Esto no está disponible No sé por qué ¿Qué necesitas? ¿Los dos para esto? No sé exactamente Cómo va esto A lo mejor Tengo que avanzar más en la historia Voy a hacer este Reduce el daño que recibe la postura Es que este está muy bien Está muy bien Ahí puedo mejorar Atributo físico Ah no El de ataque Tengo que ni chido Vale Recopilemos un momento Cosas de historia ¿Vale? Porque está muy bien Lo de pegarse Está aguanto guapo Pero Tema de historia Es Lord Dishin Entiendo yo No lo sé 100% seguro Pero que es el padre De Kuro Su parte de familia Bueno Si no lo es Puede ser que no lo sea Pero la parte de familia De Kuro Es especial Y tiene lo de la sangre Del dragón Como está el viejo El viejo Ishin Tocado Genichiro Aprovechado Como para tomar el poder Es en plan No está muerto Y él es como Su primera mano Y está haciendo Lo que le da la puta gana Y entonces Está usando a Kuro Para Fortificar su poder Y aparte de tener Lo de Lo de La sangre Del dragón El viejo se ha pedido Ishin Si Ishin Si El niño Hirata ¿Irata qué? ¿Es el apellido? Porque Lo llaman Kuro En algunos momentos Bueno Globo Por lo menos Lo llama Kuro Y entonces No sé Si Con la sangre Del dragón O con otra cosa Genichiro Ha aprovechado A usar Lo de las aguas Rejuvenecedoras Que permite Resucitar Pero entiendo yo Que no está tan roto Como la sangre Del dragón ¿No? Es como un prototipo ¿Sabes? Porque Aunque tenga las aguas Rejuvenecedoras Genichiro Quiere Aua El poder De De Hirata ¿A quién service? Eso 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 Dímelo ¡Ah! Vamos Usted es un médico Personal En contra de Genichiro Y sabe que Genichiro Si Ver Lord Kuro Si Del principio Del juego Si Pero podemos Liarnos Ah Vale Nada Ah Esta cura Abajo Let's go El Primero Primero A ver Aquí pedofilia No Pero Es Good boy La Lo Lo he notado Lo he notado Me he muerto Unas cuantas veces Vale Vale Estancamiento Lo de la sangre Ajá Ajá Si Si Eh ¿Qué quieres hacer? Por Por Kuro Everything Hostias Proteger Proteger al niño Nunca saltar al niño Exacto Exacto Hostia Que me dejas coger Esto es como Los finales del Dark Souls O usas el Bueno O el malo Pero que es bueno ¿Sabes? Obedecer el código El hierro Y proteger ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que te mate o algo así? Porque yo no quiero hacer eso Pero te quiero ayudar Hostia Es que Obedecer el código El hierro Será como Eh Suda Yo no quiero saber Nada de esto Va Ayudar a Kuro ¿Qué me cuentas? Tío ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puedes? O sea Puta Que Tendría que haber hecho algo antes Para Decir lo de Ayudar O O sea Aquí solo hay una opción O hay dos Pero no he cumplido Algo anterior Por lo que no me deja El código es el código Eh 60 Algo así 3 veces O ¿Ahora Más 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 Si no, que muestra simpatía, a mí me habría visto. Espera un segundo, con permiso lo curo, me pego al muro, no sé qué hago con esto, pero me pego al muro. Quiero mirar qué hay por aquí, ¿no? ¡Oh! Mira, es que soy smart que te cagas, es que soy smart que te cagas, tío, o sea, no hay más. Es que tengo una tendencia a mirar todo, tío, de los rincones. Hostia, estás muy cerca ahora mismo. Se ve en buen sitio donde podemos empezar, ¿vale? Texto de abandono a inmortalidad, un libro de curos sobre el arte de abandono del acero del dragón. Parece viejo, la cuadernación está rota y faltan varias páginas. Aquí se describe cómo realizar el rito de abandono a inmortalidad. Encuentra el santuario más allá del palacio del manantial y consume las lágrimas del dragón sagrado del reino divino. Nos vamos a ver a Jesucristo. Guay, ¿va? Hostia, que me acabo de cargar algo, lo siento, mister. ¿No había dicho la vieja que había una niña? ¿Una niña? Hostia, vayas paranoias que estás metiendo, ¿eh? Un manantial para llegar... Joder, vale, vale. Vale, eh... Dragón, Skyrim, Skyrim. Hostias. Lo que pasa... Espérate, quiero saber esto de aquí. ¡Pogers! Es que... Hostias. Vale. Ya sé dónde es esto. Esto... Esto me lleva directamente al templo, tío. Es lo que me decía, por aquí no puedes pasar. Joder. Esto explica... Esto explica... Esto explica por qué Emma, desde aquí... Claro, porque sirve a Isshin... Te cogía, venía aquí... Giraba... Y llegaba al templo para ayudarme a mí, tío. ¡Smart! ¡Smart! ¡Ok! Seguro que algunos libros del Lord Taker... Siguen el castillo. Vale. Vale, tú te ocupas de los libros. Hostias. Pues vale. Pues vamos para allá. A ver, no quiero meterte prisa. Vas un poco lento por eso. Hombre, no te has movido mucho. Vamos. ¿Atalayas? El tejado. Los ninjas, ni tira. Señales de humo como referencia. Vale. Hostias. A ver... Oh, ¿qué ventana esa? Qué grande, tío. Bueno, me despido de ti. Por la ventana abierta y sigue. Vale. Venga, hasta luego. Vale, vale. Es esta, es esta. Pues yo no he recuperado mi... Ah, estos humos. Ok. Los humos que he ido viendo todo el rato. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Me parece bien. Lo que pasa que... A ver, otra cosa. Es que yo voy recuperando mucha información, ¿vale? Y entonces mi mente empieza... A fondo. Hay la vieja aquella... Que estaba en el... En el puente. Que hablaba sobre una niña celestial. No un niño celestial. Una niña celestial. Y yo ahora quiero hacer una cosa. ¿Qué tengo? Es que tengo un... Uno de dinero. O sea... ¿Qué es esto? ¿Hablo con Nemo? A ver si me dice algo. Vale. ¿No me quieres decir nada más? ¿Lo guapo que soy o algo así? No, vale. Hasta luego. ¿Qué me interesa hacer ahora, tío? Es que me interesa... Comprar... Una... De las lágrimas del dragón. Para... Devolver a la gente un poco. Porque tengo a tres afectados, ¿eh? Bueno, pero no tengo el bote de sangre. Eso yo iba a decir, ¿no? Pero sí, cuela, cuela. Así no tengo que pagar. Este, ¿dónde estaba? Pero vamos a hacer una pequeña visita, ¿vale? Alrededores. Alrededores puertas del castillo. Voy a ver al Tengu. A ver si me dice algo nuevo. Y el tío del lado del Tengu... Tiene una gota de sangre. Que me acuerdo yo. Seguramente algo más tenga, ¿no? ¿Ha cambiado... Wait. ¿Ha cambiado el tiempo? ¿O me lo parece a mí? Esto antes no estaba nevado, ¿verdad? Monka W, lo loco. Te has llegado a Broke en esto. Y además el tío este... Es del Lord Dishin también. ¿Me cuentas algo nuevo? ¿Qué pasa, colegui? Vale, pues no me dices nada, ¿no? Como veo que se guarda la espada... Veo que no puedes atacar... Pero sería gracia pelear contra él, a lo mejor. Esto está fucking ripping the dead, ¿no? Debo hacer una ofrenda, a ver. Wait. Que solo vale 180. ¿Qué cojones? Ah, la semilla valía 1000. Vale. Vale, vale, vale. A ver. Vender objetos. Esto no lo he usado en la vida, tío. Pequeña, al lanzarla las palmas de las manos mientras se reza, establece una unidad de poder de resurrección. Ya, pero es que no... No sé. No ha habido en ningún momento que haya usado esto, te lo juro. Quiero vender estas cosas, tío. O sea, no me sirve esto ni mierda, ¿eh? Te lo digo en serio. Vale, esto es para... Ok. ¿Cuánto tengo? 300. Pobrecito, tío. A ver. Deja que te saque de tu miseria, hombre. Y otra semilla. Voy a comprar la semilla. En principio, el... Ah, es verdad lo del ninjutsu. Vale, vale, vale. El ninjutsu es esto. Perfecto. Y tengo yo una monedera pesada que son 1000. Ah, no. Son 500. Me cago en mi vida. Guau, pues como no me dé... Me cago en mi vida. Vale. Bueno, espérate. Eh, iba a decir, voy a hacer... Voy a ir a hacer algo por ahí, pero si acaso... A matar gente, pero... Si acaso vendo algo. Y ya está, tío. Y ya está, tío. 40. ¿Me da? No. Es que no quiero vender tampoco la figurita esa, tío, pero... Es verdad que aquí tengo 50 millones de aceite que no uso, tú. Vale, ya tengo miel. Ahora. Ahora. Ahora sí. Lo siento, titán. No pasa nada. Tranquilito, eh. Si voy al templo desolado, ¿estará allí Emma o va a estar ahí arriba ahora todo el rato en la zona del templo? No pasa nada. Comprar... Comprar... Hostia, que tengo... Que tiene dos gotas de sangre, madre mía. Nota Sabimaro. Contiene el padrero de una Kodachi conocida como Sabimaro. Wait. Otra semilla de calabaza y una nota del apagón de tres pisos. O sea, me estoy descolocando esto un huevo, tío. En plan, ¿me has dicho que el juego no es muy largo? Pero creo yo que si te metes tiempo en hacer todas estas mierdas, dura bastante. O sea, dura suficiente, eh. Porque... Te lita, chaval. ¿Y si hablo? ¿Y si hablo? Enfrenta de homenaje. Vale, es del grupo de los de las prendas. Que perro, tío. Vale. Pues este es uno de los creepys esos, pero en plan afable, está bien eso. ¿Qué pasa, zombikiro? ¿Cómo no te encuentras, machote? ¿Tienes algo nuevo en plan de hablar conmigo? No. Vale, vale. Ese... Me cae bien este señor. Me sabe mal un poco que sea el hombre del tutorial, simplemente, ¿no? En realidad podría ser otra cosa, podría molar más. Entonces esto está bien, porque ahora puedo ir hacia aquí. Y aquí al final, hay lo del... Hay lo del... Bueno, el templo, ¿no? Curo a Dracogripe. Vale, tengo bastantes intentos, ¿eh? No está mal. Habilidades no tengo nada ahora mismo. Estoy pensando... Es que tengo muchas cosas pendientes para hacer, tío. Si lo piensas... Hay muchas cosas para hacer, ¿eh? Vale. Porque aquí, por ejemplo, tengo al lado el... El vendedor, el mercader. Que me dijo que si le podía dar info de qué necesitaban los samuráis y tal. De momento... Creo que nada, ¿no? Pero... A lo mejor yo que sé. No me dice nada más. No, esto es simplemente por lo del kunai fantasma, ¿no? Entiendo yo. Contádmelo si lo averiguaba. Es que me dijo eso. Que si lo averiguaba... Que me lo dije. Que... Uh, ahora que pienso... Aún tengo pendiente el tío ese también. El... El sin cabeza ese, tío. Pero es que el sin cabeza es como muy raro. Mira, ¿sabes qué? Voy a probar un par de veces... El pelear contra ese tío. Y luego lo dejo por ahí, ¿vale? En plan, por lo menos lo que viene a ser el... El de este. Haré un poco de... De lo... No me apetece probar un poco esto. ¡Hostias! Vale, soy gilipollas. No pasa nada. No pasa nada. De acuerdo. Vale. A ver. Tengo la otra calabaza, ¿eh? En plan, lo intento un par de veces. Voy a ver a Emma. Y... Y... Y veré lo que hago. Y bueno, y luego apagamos. El pacificador. Reduja de acumulación del terror. Utilizan este polvo con una... Si el medio te aseda... Sedia... Cuida tus espaldas. Es que no sé exactamente qué hace lo del terror, ¿eh? No lo tengo, claro. Guau. Eh... Ok, ¿no? Es que encima tiene dos putas vidas, tío. Es como bastante flipante, ¿no? A lo mejor el confeti funciona bien. Tiene sentido. Lo pensé. Porque no... No lo uso para ninguna otra cosa. Lo del confeti, la verdad. O sea... Decían como apariciones no sé qué. Pero claro. Vale, vale. Pues lo pruebo. Confeti. Solo tengo... Tengo muy poquito de confeti. Y voy a hacer lo del pacificador este. A ver si cuenta también. Es que si no, está como muy... Gigabroken, ¿no? Ese bicho. Bueno, para ser de esta zona. Porque es de... Como... Zona del principio. Le tiro confeti, ¿sabes? En plan... En realidad este señor... Simplemente está pasando un mal rato, ¿sabes? Él lo que quiere... Es solo... Una fiesta de cumpleaños. Y ya está. Y entonces... Pues vengo. Le tiro el confeti. Le digo... Feliz cumpleaños. Y ya está. O sea... Easy. Es easy que te cagas. Toma confeti. Wait. Wait. Ja. Vale, vale. Vale, vale, vale. Pero... Pero sí. O sea... Ok. Hostia. 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 Vale. Pero esto le afecta... Que flipas a la... Le afecta mucho. Vale. Hostia. Hostia. Vale, el terror. El terror terrorífico, ¿no? Vale. ¿Se puede comprar confeti de esto? Porque... Tengo como... Unos intentos y... Si no, me quedo sin. Vale. ¿Contra qué? ¿Qué podría servir bien contra este bicho? Eh... ¿Fuego? ¿Puede ser? ¿Fuego infernal? Creo que fuego estaría bien. Vale. Y si acaso voy a usar... ¿Qué puedo poner? Un dulce de estos de Gokkan. Vale. Si no me rompe la postura, estoy good. Si no me rompe la postura, en principio creo que estoy good, ¿no? Vale. Compete de este... De esto... Y vamos allá. Perdón. ¡Roseón! 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 ... Me cago, pero que cojones, tío Jesus Christ, man Vale, me cago en tu puta vida ¿Sabes? Dios mío, tío ¿Qué es esto? Que funciona bien contra un señor que va en tanga y no tiene cabeza El reggaeton Creo que voy a probar una vez más, eh Hostia, tío ¿Dónde podría comprar confeti de este? No sé Creo que no he visto gente que compré Bueno, a lo mejor el que acaba de aparecer ahora Allí Pero es que mete un montón este cabrón O sea Mete un puto huevo Estoy por neosar lo de la postura O sea Bueno, es igual Es el último intento, ¿no? He dicho Si no, pues a tomar poco Pero apártate Animal Vale Vale Es que es flipante, tío Vale Me río y me parto la cara, tío Es que estoy intentando parrilearlo Pero es que te... Creo que no hace falta tampoco Es en plan Te arriegas demasiado Con el confeti Y... Con el... Va, voy a hacerlo una vez más, tío Me estoy obsesionando, eh Con el confeti Le metes mucho la postura Es... Es interesante En plan La idea Lo mejor sería parrilear, ¿no? Pero creo que te arriesgas demasiado Ya le metes... O sea Si no lo veo Simplemente bloquearé Es preferible bloquearlo a... A que me pegue Es que si me pega Me aguantate Tal cual Es un animal este, tío Es un puto animal Ah, vale Que si no lo parrileas Te mete eso Ok Dios Que pesado que eres, tío Pesadilla Bueno Es tal cual una pesadilla, ¿no? O sea Es un tío Que suena a música En plan Demoníaco Y... No sé qué Vale Vale, vale Yo me piro, tío Venga, hasta luego Quiero ver si... Espérate Quiero ver si es el camino Que sé Casi 100% que es, ¿no? Pero para comprobarlo Lo del camino al castillo Entonces Emma usaba esto Y hace... Hola, ¿qué tal? Hello Qué grande, tío Vale Vale Eh... Voy a verla un momento A ver si me deja darle la semilla Ah, pues no me deja Vale, perfecto Clamon King Voy a hablar con Ishin Es que... En realidad estaría bien Nada, va Lo voy a dejar Lo voy a dejar Que ya, si no Es que me voy Me voy Se me va Se me va máximo Se me va máximo Y no me interesa tampoco ¿Vale? Así que de momento Lo vamos a dejar aquí ¿Vale, muchacho? Gracias por pasarte A ver el... El stream de hoy Gracias